Muy buenos días, te doy la bienvenida al canal, ya estamos en este tercer capítulo de esta pequeña serie que estamos haciendo de introducción a la música escrita, a la notación musical, sin que sea algo tan lejano, tan así como de otro mundo y tan ligado a lo clásico, sino que nos vamos a ir más a la música popular. Te invito a ver los capítulos anteriores, que en el primero hablamos bastante del ritmo, de las bases del ritmo y la subdivisión, algún par de técnicas interesantes, luego hablamos de las alturas y escribimos una melodía en concreto. Y hoy vamos a hablar de más recursos rítmicos, como lo son los tresillos, las células rítmicas más usuales, que vendría siendo la galopa, etc. Y vamos a hablar de la rítmica swing, de la corchea swing, que es parte esencial del sonido jazzístico y también tiene que ver con el blues. Así que bueno, tenemos bastante material por delante, prepárate un algo para tener ahí a la mano y vamos con esa clase. Ya hablamos en las clases pasadas, en la primera clase especialmente, de la subdivisión, del concepto de que yo tengo una negra, que es mi unidad de pulso básica en, digamos, la mayoría de los compases normales que utilizamos. Y luego eso lo divido para obtener corcheas. Pam, 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 un, dos, un, dos, un, dos. Y lo divido de nuevo para obtener las semicorcheas. Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Entonces una negra es igual a dos corcheas o a cuatro semicorcheas, ¿ok? Ahora, la problemática surge cuando nos damos cuenta de que la mayoría de la música no es así. No es así de cuadrada. O sea, no es que yo tenga pam, 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 pam. Sería raro, ¿cierto? Por lo general hay combinaciones de ritmos. Y ahí es donde entra la parte de por qué se tiende a estudiar solfeo. Yo tengo bastante tiempo solfeo rítmico en este caso. Por eso mismo te voy a dejar abajo links a otros canales que hacen clases de solfeo rítmico y que van viéndolo en el momento. Pero hoy nos interesa entender cómo combinamos estas figuras para lograr diferentes rítmicas específicas. Entonces dentro de eso está lo que se llaman como las células rítmicas básicas. La primera es la galopa. Bueno, la galopa es una corchea y dos semicorcheas. Entonces si la semicorchea eran estas cuatro, ta, 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 ¿bien? O si usamos nuestra técnica que estábamos usando, pa, 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 pa. Ahora mi segunda semicorchea no se toca. ¿Por qué? Porque tengo una corchea que tiene el valor de dos semicorcheas, ¿cierto? Entonces me quedaría pa-i-a-pa-pa-pa-i-a-pa-pa-pam, pa-pa-pam, pa-pa-pa-i-pa-pa-pa-i. Se puede usar el i, se puede usar un silencio primeramente como visualizarlo de esta manera, con ese silencio. Lo que te va a ayudar es que vas a poder conceptualizar mejor el concepto de la subdivisión, más que aprenderte cómo suena la galopa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, el silencio lo podrías contar con un i. Pa-i-pa-pa-pa-i-pa-pa-pa-i-pa-pa-pa-i-pa-pa-pa-i, y luego borras el i, entonces te va a quedar pa-pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa, y si lo hacen más rápido pa-pa-pa-pa-pam, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, que es como una galopa, ¿cierto? Pam-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, ¿ok? Entonces ahora nos toca contrastar esa galopa con las cuatro semicorcheas, con la cuartina, Con las cuatro notas seguidas Que serían ¿Cierto? Sencillo Luego vendría la inversión de la galopo O sea, dos semicorcheas y una corchea Lo mismo, también lo puedes escribir con el silencio Y que te quedaría Después te saltas el i Y más rápido Ahora voy a hacer Galopa Semicorchea Y galopa invertida después Entonces galopa Semicorchea Y a galopa invertida La diferencia de una y otra es notoria En donde las notas rápidas Que no es que sean rápidas Sino que las notas subdivididas están a un lado o al otro del tiempo O sea, la galopa como que empuja hacia el otro Hacia el tiempo uno Se podría decir que es un alzar de ese tiempo uno Empuja hacia eso Y el otro es Tiende a tener un carácter más De tierra ahí, ¿cierto? La siguiente célula rítmica usa el puntillo Que fue esta figura que vimos en el capítulo uno Que le suman la mitad de su valor Entonces vamos a tener una corchea con punto Que va a implicar el valor de tres semicorcheas Porque naturalmente dura dos Entonces con punto dura tres Por ende nos va a quedar una corchea con punto Y una semicorchea O sea, de las cuatro semicorcheas que tenemos La primera, la corchea con punto El primer valor va a valer Tres de esas semicorcheas De las cuatro semicorcheas que tenemos en la negra, digamos Todas estas células son células equivalentes a una negra ¿Ok? Entonces Pa, 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 pa Esas son mis semicorcheas Ahora tengo Pa, 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 pa Podría contarlo también con silencios Y me quedaría Pa, i, i, pa, pa, i, i, pa, pa, i, i, pa, pa, i, pa, pa, pa Y si saco los i Pa, 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 pa Y ahora, claro, tengo que asegurarme de que Mi primer valor, mi corchea con punto Tiene que durar todo ese tiempo Entonces sería Pa, 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 pa Ahí ya tengo ese saltillo que se llama Y es un... Es bien especial, bien útil Es que yo combino saltillos con galopas Por ejemplo, pueden aparecer cosas interesantes Pam, pa, 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 pam Pam, pa, pa, pam Eso está fácil y está bueno Pam, tarararan, tarararan O de repente cosas que pasan Por ejemplo, en el metal Que sea como entre galopa Y galopa invertida Tan, ta, 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 ta Tan, ta, 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 ta Man, tarararan, tarararan Está bueno Un riff Bien funcional Ahora nos vendría el saltillo invertido En vez de ser Pam, pam, pam Pam, pam, pam Bueno, lo va a hacer más rápido Pam, 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 pam Ojo que con el saltillo nunca tienes que acortarlo Si no hay que esperar y pensar esos cuatro Pa, y pa, pa, y pa, pam Pa, pam, pa, pam, pa, pam Para que no quede pam, ta, tan, ta, tan, ta, tan Que es otra cosa De lo que vamos a hablar enseguida Entonces siempre Pa, 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 ta, 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 ta Siempre adentro llevas el cuatro Internamente llevas la subdivisión Ahora El saltillo invertido Sería justamente lo contrario Pa, pa, i, i, pa, pa, i, i, pa, pa, i, i, pa, pa, i, i Y sin el i Pam, 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 pam Te parece como una galopa invertida un poco Pero claro, es distinta, obvio Entonces pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam Perfecto El otro tiempo que vamos a ver Es la síncopa ¿Qué es lo que se le llama síncopa? La síncopa es Un acento En un tiempo débil Que se prolonga Que se prolonga a un tiempo fuerte Entonces Este acento En el tiempo débil Por ejemplo Pa, 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 da, ra Ahí estaría sincopando En el sentido de que tendría Una acentuación en un tiempo Que no es en la tierra Y que se pasa de largo hasta la tierra El ejemplo más grande es La salsa Donde el bajo se Pam, pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Y es muy distinto a Pam, 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 pam Pam, tan, tan Tan, tan, tan Tan, tan Va siempre antes de Antes de Y se liga Bueno, en este caso Esta micro sincopita Que es La célula rítmica Lo que pasa es que No se acentúa O sea, se acentúa El tiempo dos Por ejemplo Y no se acentúa El tercero O sea, se acentúa La segunda semicorchea Y no la tercera Es que lo vemos Con silencios Nos queda así Pa, pa, i Pa, 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 i Pa, 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 i Pa, 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 i ¿Ya? Porque la La semicorchea era Pa, 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 i Pa, 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 i Ahora le sacamos el i Y lo reemplazamos Por una nota más larga Perfecto, queda bastante, es un ritmo con harto movimiento Ahora si combinamos eso con otros ritmos Está bueno, empezamos a agarrar algo que nos puede servir para hacer melodías Para hacer bases, para escribir alguna rítmica, algunos acordes Que justamente hoy vamos a hablar un poquito de eso Lo vamos a llevar a la práctica en esa área, digamos Así que con eso ya tenemos todas las células rítmicas básicas cubiertas Ahora vamos a hacer una pequeña aplicación de eso antes de seguir adelante Ok, estamos de vuelta acá en el MuseScore Y vamos a aplicar estas figuras Primeramente a una rítmica de lo que sería un acompañamiento de guitarra Por ejemplo, y vamos a escribir la rítmica Entonces primero vamos a escribir todo con una nota sol, por ejemplo Ahora, primero me tengo que imaginar mi rítmica pensando más o menos en las figuras que fuimos viendo Entonces va a tocar algo como O que fuese un bajo Bueno, entonces ¿Qué sería eso? Y ahora tú lo piensas y dices Bueno, eso es una galopa Pam, pa, pa, pam Y una negra que le sigue, ¿cierto? Entonces Tendríamos una galopa Pam Con los números de tu teclado puedes ir usando Los distintos valores de nota ¿Ok? Entonces si usas el 4 vas a escribir una corchea Si usas el 3 vas a escribir una semicorchea Entonces yo abro T3 Y me queda Pam, pa, pa Ahora tengo que hacer 4 de nuevo Para que se vea una corchea Y me quedaría Pam, pa, pa, pa Y ta, 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 tan Uy, ahí está un poquito más difícil Pam, pa, pa, pa Pa, pa Ah, entonces ¿de qué me doy cuenta? De que acá esto dura toda una negra Pam, pa, pa, pa Y de hecho se pasa de la negra ¿Cuánto se pasa? Pam, pa, 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 pa Pam, pa, 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 pa Ah, bueno Se pasa de la negra Y se pasa una corchea de la negra Porque ahí me pongo allá más fino A aislar Pam, pa, pa, pa Pam Pam, pa, 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 pam Ah, bueno Hice aquí varias cosas en limpio Pa, y pa, pa, pa Pam Ta, 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 tan Tengo Pa, 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 pa Que sería como una galopa Que primero lo voy a escribir como una galopa Y después voy a tener que ligar esto Ok, uy Ahí, ¿cierto? Ahí sí me quedaría Y acá había una galopa invertida Eso sería Entonces, si es que esto yo lo quiero hacer con un acorde Le pongo el acorde Y le pongo, por ejemplo, un sol mayor O sol más 7 Y me voy a herramientas Y le pongo cambiar anotación rítmica con slash Que en Sibelius se hace con cabeza de nota Y bueno, te aparece esa cabeza de nota ¿Y qué significa esto en notación? Significa toque el acorde como tú quieras Como te plazca En la disposición que tú quieras Pero usa ese ritmo Pam, pa, pa, pam Pam, pa, 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 pam Si es que un bajista El bajista probablemente dependiendo del lenguaje Podría escoger tocar solo las fundamentales Solo la fundamental todo ese rato y repetirla Y también podría escoger hacer un arpegio Por ejemplo Pero es ese el ritmo Para ritmo libre se usa Uy Para ritmo libre se usa esto Rellenar con slashes Que son slashes que no tienen plica No tienen esa línea Entonces como que implican negras Pero esto es un ritmo libre Por ejemplo Si es que yo escribo esto Lo que estoy diciéndole al músico es Por ejemplo que fuese una guitarra Toca ese acorde Como te plazca Con ese ritmo Y ahora toca este acorde Con cualquier ritmo Pero cuatro tiempos Por ejemplo ¿Cierto? Obviamente como el tipo es músico Y no es un robot Va a hacerlo lo mejor posible Dentro de lo que él considere ¿Cierto? Y va a hacer música Eso Lo va a convertir en música Siempre cuando escriben partituras Piensen en eso Que el intérprete no es un robot Lo va a convertir en música De la manera que él pueda ¿Ok? Y lo otro es que para eso Son los ensayos también En caso de gente Que no está tan acostumbrada a leer Pero igual es bueno Porque es una guía Es una súper buena guía Cuando uno hace Guía de este tipo Por ejemplo Puede escribir Todos tus acordes con eso Y vas a tener un orden Mucho más Digamos Predeterminado Algo como para llevar el ensayo Y poder montarlo De una manera mucho más fácil Y ordenada Especialmente en estos tiempos En donde Ensayar ya no está tan fácil Entonces hay que aprovechar El tiempo Mucho ¿Ok? Bueno Entonces Voy a hacer Otra rítmica ahora Para Un segundo compás Probablemente esto Yo lo repetiría Tal vez Y con otra Armonía Algo así Y pensemos que Debajo de eso Vamos a usar otra rítmica Entonces Creo que se alcanza a ver ahí Sí Debajito le voy a involucrar Otra rítmica Similar En cierto sentido Para que no sea Tan dispar Tan Puede ser eso Reconoces la célula Bueno, es la famosa síncopa Entonces me queda así Acá tengo una corchea Porque es Entonces tengo Y después tengo una corchea sencilla ¿Viste? No es tan difícil Eso sería Lo selecciono Le voy a notación rítmica con slash O en Sibelius le cambio la cabeza de nota Y escojo un acorde Y eso lo repito O no, ¿sabes qué? Ni siquiera lo repito Voy a hacer simplemente Una nota acá Que va a ser Bueno, lo voy a copiar Voy a hacer una blanca Que la blanca va a quedar así Me veo feazo, pero bueno Y esto va a ser un Do más siete Para hacer estos ritmos El guitarrista va a tener que Pensar en Va a decir Uy, bueno Tengo ese ritmo y tengo ese acorde Bien grande Es un ritmo más o menos rápido Probablemente va a tener que hacer Los acordes en chiquitito ¿A qué me refiero en chiquitito? Va a tener que tocar Algunos voicings Sencillos De tres notas O dos notas Para poder darle esa velocidad Yo lo tocaría con uñeta Y con voicings De tres notas Donde tendría fundamental Tercera Y séptima Solamente Bueno, veamos cómo queda Entonces Esta es una manera sencilla Fácil, rápida De escribir acordes Y no tener que decirle Dónde tocar el acorde Porque probablemente El intérprete en música popular Ya conoce más o menos Cómo tocar su acorde ¿Cierto? ¿Por qué lo va a estar diciendo? Si probablemente No le escribe algo tan rebuscado A menos que yo quisiese Algo bastante específico En cuyo caso Lo podría escribir Por ejemplo Le digo Bueno, yo quiero el fa Quiero esto así Por ejemplo Y lo quiero con un Con otro fa sostenido arriba Bueno En ese caso yo le podría escribir En la primera En el primer voicing Digamos En la primera nota Le puedo escribir eso Y probablemente El tipo va a entender Que todo se toca Con ese voicing Más o menos Dentro de lo posible Y después en el ensayo Se va puliendo Y diciendo Ey maestro Eso es así Bueno, ahora Otro concepto que hay que entender Es el de El tresillo ¿Ok? El tresillo es cuando Dividimos En una negra En vez de meter Dos corcheas Metemos Tres corcheas Entonces Lo que pasa Es que en vez de ser Pa, 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 pa Esa es la división Que serían dos corcheas Dentro de una negra Metemos tres Pa, 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 pa Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Tresillo 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 Bien, teniendo clara esa manera de dividir vamos a entender bastantes cosas Entonces yo podría combinar tresillos con corcheas Podría decir Y ahí ya tendría Tendría tresillos de corcheas y dos corcheas Una negra Una galopo invertida Y una negra Perfecto Escribamos eso, a ver Esto se escribe así, el tresillo Uy, bueno, en mi esescore tengo que poner primero la negra Y le pongo control 3 y me lo convierto en tresillo Entonces ta 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 tan tan Pam Esto era una negra Pa pa pam pam Pa pa pam Que sería la galopo invertida Y en una negra Bueno, tal vez a mí me gusta más esto O tal vez incluso De nuevo un tresillo Es bonito Es parecido pero viste que La galopa es asimétrica El tresillo es simétrico O sea todos sus valores son Todas las notas valen lo mismo Y eso es lo importante También hay tresillos de negras Pero son más inusuales Ahora En la música de jazz se tiende a usar Lo que se llama corchea swing ¿Qué significa la corchea swing? Que todo lo que van a escribir así En realidad va a sonar como Tresillos, como atresillado Pero de esta forma Como con un silencio Entonces eso que se escribe así Va a sonar así ¿Ok? Entonces en vez de ser Ta 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 Va a sonar pa y pa pa y pa pa y pa pa y ¿Ok? Entonces ahí se arma ese Por ejemplo una frase muy Cliché Jazzística sería Algo así Eso Si yo lo leo con corchea normal Me quedaría Pero con corchea swing Se lee como si fuesen tresillos Así Tresillos con un silencio al medio O bien Se puede escribir así también Es lo mismo Ya Ambas Ambas lecturas serían iguales Entonces Esta nota Esta corchea no es igual a esta corchea Esta corchea es más cortita Porque esta dura dos Corcheas de tresillo Y esta dura una ¿Ya? Entonces me queda Papu da Dirá Durá Durán Se lee así Pero se lee así cuando Dice Swing Uy Ok Que en el MuseScore Incluso yo puedo buscar Una herramienta de swing Que me la pone acá Clic Y con esa herramienta de swing Lo que va a hacer el programa Es que lo va a tocar todo así Pa Du da Di da Du da Du da Du 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 Y como sería cuadrado Pa Da 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 Du 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 Entonces en jazz Se tiende a escribir Todo swing Esto de la corchea swing Es un tema bien amplio Pero básicamente Si tú ves un estándar Te va a parecer raro Que lo vas a ver en corcheas Si no te van a sonar como corchea Porque claro Suena como ese tresillo Ok Tresillo con silencio Pa Da Da Ta 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 Entonces un ejercicio bueno para hacer es Corchea Tresillo Corchea swing Semicorchea Por ejemplo Pa 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 Y ojo que cuando se lee una semicorchea en ese caso se lee normal cuadra Y a veces pasa también en jazen que se leen como strike esas líneas o sea con ritmo derecho que sería A ver que sería Por ejemplo ahí tendría Tendría primero tresillado swing y después no swing pero esos son casos específicos y por lo general dice straight o bueno hay otras maneras de escribirlo pero se escapan a este taller cursito Luego hay estilendolerinize Hay estilos en donde se usa una semicorchea swing como el neosoal muchas veces donde nuestro negra es tan tan nuestra corchea sería Nuestra corchea sería Pam 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 Nuestra semicorchea sería Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata es como que esa semicorchea se divide en tres o en seis, o lo que se prefiera entonces también hay lenguajes así en el hip hop, en el neo soul hay varios lenguajes en donde se habla de una semicorchea swing ¿se puede escribir de otra manera? por supuesto se puede escribir como un dos octavos sí, se puede escribir no nos hemos metido en métricas, me parece que no vamos a alcanzar porque es como un tema amplio pero básicamente si lo escribía en doce octavos tendría cuatro grupos de tres corcheas entonces con esos cuatro grupos de tres corcheas ya puedo dividir todo más en tres y sería un resultado más o menos equivalente porque en ese caso yo no mediría la negra igual que en el sedio octavo, sino que mido la negra con puntos, voy contando la negra con puntos, por ejemplo si un doce octavo y eso que voy llevando acá es la negra con punto o sea, las tres corcheas, el grupo de tres corcheas ok, igual que en el 6 octavos, que no se mide la negra, en el 6 octavos se mide la negra con punto esa es la unidad de medida, lo que se lleva entonces 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 es que mido la negra, me queda pum, 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 pum o sea, se convierte en un compás de 3 cuartos esa es la gran diferencia entre el 3 cuartos y el 6 octavos voy a tratar de dejar algunos ejemplos por acá y bueno, esto ya te da bastante material para trabajar, pensaba llegar un poquito más allá, pero me parece que es bastante y la otra semana, en la última clasecita, ya vamos a hacer otra aplicación más y vamos a hablar un poco de la síncopa también que quedó pendiente te voy a dejar dictados, ok, dictados que tú vas a tener el mp3 y vas a tener el pdf en una carpeta de google drive entonces, lo que vas a hacer va a ser escucharlo, intentar transcribirlo con los medios que tengas a mano traten de hacerlo con el instrumento pero bueno, si lo haces con el instrumento está bien igual pero lo importante es que trates de hacerlo y luego lo revisas con el pdf y ves si es que estaba bien si es que estaba muy lejos si es que había algo que estaba mal escrito o se podía escribir mejor, etcétera van a ser algunos 4 o 5 dictados más o menos que puedes revisar para trabajar eso de ir escribiendo las ideas musicales que te vayan surgiendo y por otro lado te invito a escribir tus partituras hacer tus primeros intentos dale, porque si no haces lo primero bueno, difícil que te pegues un salto hacia lograr hacer algo más grande entonces primero lo básico tómale el peso a eso tómale el peso a lo básico es lo más importante tener las bases bien sentadas poder escribir algo muy sencillo ridículamente sencillo muy infantil si se quiere pero hazlo y súbelos al grupo de facebook que está habilitado te voy a dejar el link acá también está súper habilitado el grupo ya hay gente que está subiendo estamos haciendo actividades semana a semana lo que está bien entretenido y yo voy haciendo unos videos cada dos semanas más o menos como escuchamos las creaciones que se hacen respecto a una determinada consigna y damos retroalimentación conversamos un poquito así que está bien bueno así que te invito a participar del grupo a subir tus partituras ahí yo te puedo después comentar algo de lo que me parece que se pueda mejorar o que está bien etcétera y nos mantenemos en contacto y una última cosita también te voy a dejar las rutinas de entrenamiento auditivo por entonación que es cantar que va muy ligado a esto de la escritura es un concepto muy parecido el de oír poder entonar y poder traspasar eso a símbolos musicales entonces esas rutinas también están súper buenas para que te las estudies y vayas avanzando en este camino eso ánimo y y y y y y y y y